Bueno, el viernes pasado 28, habiendo agotado todas las instancias de diálogo y teniendo en cuenta que se intensificó el abuso por parte de los policías en condición de adicional contratados por el Grupo Z y la gente de la Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros, hemos decidido hacer una asamblea y ahí el sindicato cortó el acceso a la estación de transferencia de la avenida 40, la calle Franklin, en repudio de todo lo que está pasando en contra de la discriminación que están sufriendo estos vendedores ambulantes que están debidamente habilitados. De ahí la intervención del defensor del pueblo y la llegada de la prensa, le agradecemos al Canal 6 la intervención que tuvo en dar la difusión de toda la problemática de estos vendedores ambulantes. Bueno, intervino el defensor del pueblo, hizo gestiones, se levantó el corte, se pasó un cuarto intermedio para hacer miércoles que se efectuó una reunión en la Defensoría del Pueblo con la presencia del diputado provincial Roque Gervasoni del Frente Renovador. Bueno, y ahí lo que se hizo es dar un informe a estos vendedores ambulantes de las tratativas que está haciendo con las autoridades provinciales del área de gobierno para que cese inmediatamente la actitud ilegal y irregular por parte de los funcionarios policiales contratados adicional de la estación de transferencia y en algún momento llegar a un acuerdo con la Euta, que es la concesionaria, para que estos 12 vendedores ambulantes habilitados puedan hacerlo en la estación de transferencia de Cuaranta, porque hay un tema, ni siquiera lo dejan vender en la vía pública, los persiguen, los tratan mal, los amenazan, bueno, sufren todo tipo de atropelios, hay una discriminación y una persecución, por un lado. Y por el otro lado, bueno, llegar, repito, llegar a un convenio para que estos 12 se puedan vender, porque al vender están haciendo un servicio. ¿Por qué un servicio? Porque en la estación de transferencia no hay nada, no hay ni siquiera una canilla para tomar agua y a veces se tarda media hora o más ahora que se redujeron las frecuencias a partir del primero de enero y bueno, está media hora, 40 minutos, se mueren de calor porque hay un calor bárbaro y si quieren salir a tomar algo tienen que volver a pagar el colectivo, el boleto. Entonces, lo que están haciendo estos vendedores ambulantes que venden gaseosa, agua, mineral, chipa, bolio, el chupachuto, ese tipo de cosas, bueno, le están vendiendo un servicio y son perseguidos. Así que bueno, tratar de solucionar este tema, hubo un compromiso por parte del defensor del pueblo, el ministro de Derechos Humanos, el diputado Roque Gerbasoni, de llegar a un buen puerto. Esto nunca debería haber pasado. Yo en 30 años que vendo la vía pública nunca tuvimos problemas con la policía provincial y nuestra policía provincial siempre se caracterizó por tratar bien a todo el mundo y no reprimir. Bueno, esto es la primera vez que pasa.